El plástico se va derritiendo, así que pónganse de pie señores, vengan a bailar, salgan a la pista y disfruten que el baile de piñata está en su apogeo. ¡Que se levanten todos! ¡Venga, que está empezando la noche! ¡Que se levanten todos! ¡Que se levanten todos! ¡Venga, que está empezando la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!